El motivo de venir hoy aquí a la cárcel de Segovia es para conocer las distintas startups que están participando en el crowdworking de la cárcel. Este crowdworking es parte de la iniciativa de Open Future que estamos lanzando desde Telefónica. Entonces desde Guaira es muy importante conocer a todos estos proyectos porque son una fuente estupenda para captar proyectos y invertirles luego desde nuestra cadena. En esta primera fase cada uno les hemos estado contando un poco qué es lo que diferencia, en mi caso por ejemplo Guaira, cómo invertimos, qué tipo de proyectos estamos buscando, cómo pueden acceder a nosotros. Y ahora cada una de las startups nos va a presentar su proyecto e intentaremos darles feedback para que puedan crecer y escalar lo máximo posible. Dentro del marco del proyecto de Telefónica Open Future del Ayuntamiento queremos acercar las posibilidades de financiación a los emprendedores, a los 13 proyectos que tenemos actualmente trabajando en Telefónica Open Future. Hemos tenido la presencia de varias aceleradoras, bueno más que aceleradoras realmente financiadoras como son Lanzanos, Alentia, Lanzanos de carácter nacional, Alentia de carácter regional en Castilla y León. También Guaira la financiadora de Telefónica Open Future y también hemos tenido la presencia de Banco Sabadell y de Bankia y de Nisa, que es digamos la financiadora estatal del Ministerio para proyectos de este tipo. El objetivo como digo son dos partes, la primera parte que hemos concluido ahora es que presenten estas entidades, sus servicios, las posibilidades de financiación, que los emprendedores conozcan qué posibilidades tienen, hacia quién va dirigido, cómo pedirlo, en qué momento de la aceleración, cuándo es bueno, cuándo tiene sentido. Y por otro lado, y es la parte que comenzaremos ahora, es una presentación de los proyectos para que evidentemente es el principal objetivo tengan la oportunidad de acceder a esa financiación.